¡Vamos! 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 ¡Baja la cadera! ¡Baja la cadera! ¡Agarra la cadera! ¡Milo! ¡El cuadril! ¡Baja el cuadril! ¡Ahí estabiliza! ¡Pasó guardia! ¡Tres! ¡Estabiliza! ¡Estabiliza! ¡Deja que marque! ¡Ahí está! ¡Marcó! ¡Ahora! ¡No pierda! ¡No pierda postura! ¡Cuidado! ¡Vamos Milo! ¡Relajado! ¡Camilo! ¡Relax! ¡Cuidado con el lupa de él! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Cierra guardia! ¡No abro! ¡No abra las piernas necesariamente! ¡Vamos a la guardia! ¡Vamos a mí! ¡Relajado! ¡Molesta el cuello! ¡Ajera que postura! ¡Controla la postura! ¡Mantando abajo! ¡Vamos a las manos apoyadas! ¡Mano fuerte! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡Ese! ¡Ya sabe! ¡Molesta! 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 rompe, 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 abre los cedos, abre los cedos, abre ese cedo Milo, abre ese cedo, no dejes a los jugadores no, nada, 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 nada mira, 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 mira cuéntate, adentro eso, ahí agarra, agarra abre, 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 abre abre, 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 abre metenme a bot, metenme a bot a dentro Ahí va, ahí va, tírala ahí, tírasela ahí. Ahora, coge izquierdo, bien. Cierra. Aterra ahí, ábrese todo, ábrese todo. Eso, no pesa por puta. Va, va, va. Juan Nino contra Joseph Matthews, rí número dos. Juan Nino, Joseph Matthews, rí número dos. Para que no te cante que el Stalin, el Stalin es para él. Él está amarrando. Él, dale. Próximo, próximo. A ver. Ahí, tranquilo, que va arriba a siete puntos. Paso a minuto cincuenta. Un minuto cincuenta, mantente atacando. Con qué cuello. Mantente atacando. Mantente atacando. Ahí, ahí, ahí. Mételo, mételo, mételo. Eso, abre, abre, abre. Vale, tranquilo. Tranquilo. Bájalo y regrésalo. Ven hacia ti, hacia ti. Trae, trae. Trae, trae. Trae, trae. Vamos. Dos, tres, tres. Cállate. No te pase la guardia. A ver, mete, mete. Oito. Un cachón, un cachón de nuevo. Un minuto, Camilo. Ahí, tíralo, tíralo. Un minuto, Camilo. Un minuto. Abre el cuello izquierdo. Abre el cuello izquierdo. Levántalo. Nada, nada. Tranquilo. Cierra. Tranquilo, Camilo. Tranquilo. 40 segundos. Mantente ahí. La pelea está ganada. Mantente ahí. 40 segundos. 30 segundos. Mantente ahí, Camilo. No, no lo hagas. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. 30 segundos. Abre ese codo. Abre el cuello. Abre. Cierra la guardia al cuello. Cierra, cierra. Cierra. Ahí, 20 segundos. Eh. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Es el pie, búscalo. Mantén la guardia cerrada. Él tiene que pasar. Él tiene que ganar más arriba. 10 segundos. Mantelo, mantelo. No, no, no. Cinco, cuatro, tres. Mantén. Dos, uno. Ganaste. ¡Bien! 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 Gracias.